¿Estás María? Sí. Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Este es mi video, número tres de este canal en español. Número tres en inglés es número tres. Aquí, en criollo, el diseño da tri y en alemán es rai. Y el número tres en chino, pues yo no sé cómo se dice. Estoy aquí en la selva canadiense. Mira aquí, buscando a osos. Me puedo subir aquí, buscando a los osos, a ver si encuentro a osos. Aquí espero que no, porque va a estar peligroso. Pues estoy feliz que viniste aquí a mi canal otra vez. Espero que lo disfruten. Y luego se divierten, porque yo estoy aquí, traiéndote contenido, algo diferente, lo interesante, aquí, de la selva canadiense. Sí, mira, mira qué bonito. En realidad, estoy aquí, en un estacionamiento de un rest area. Solo fui en la orilla, un poquito, para que lo ven, y para empezar mi video. Y aquí estoy. Ya salí. Ya salí. Estaba ahí adentro. La gente va a pensar que fui adentro a cargar. Pero no, porque ahí atrás, allá hay baños. Allá puedes cobrar, cargar tu caro eléctrico, hay basureros, hay baños, hay wifi aquí. Aquí hay de todo. Y estamos rumbo a Alberta. Venimos desde Vancouver. Por allá. Y nos vamos a Alberta. Por allá, alguna parte. Lejos. Nos tenemos que manejar como 20 horas, para llegar a nuestra destinación. Y aquí hay frío. Hay frío. Este es Canadá. Todavía estamos en British Columbia, Columbia Británica. Y estamos en la camioneta. Paré un rato, porque tenía sueño. Son las... Ay, qué horas. Siete y media de la mañana. Pero salimos de la casa como las cuatro. Así, tenía que dormir un poco. Y estoy aquí. Con otro YouTuber. Estoy aquí con un YouTuber famoso. Conocido como Where Are You Maria. Hola, hola. Where are you Maria? Es inglés. Estoy viendo a live en Marwa. Marwa. Estoy adicto a estos videos. En inglés es Where Are You Maria. Español es Donde Estas Maria. En Donde Estas Maria. En Donde Estas Maria. Donde Estas Maria, sí. Y en alemán es... ¿Vos ves tú, Maria? ¿Vos ves tú, Maria? Y en Swahili, pues... Yo no sé cómo se dice en Swahili. Voy a empezar a... Voy a empezar a... A estudiar un poco de Swahili. Dicen que es fácil, no sé. Aquí hay frío aquí afuera. Sí, yo sé. Hay frío. Yo no tengo... Mira, mira, si lo pueden ver, mi respiración. Tu aliento. Mi aliento, mira. No sé si lo ven. ¿Estás fumando? Sí, es como estoy fumando. Hay frío. Hay mucho frío. Pues estamos rumbo a Alberta. Y voy a parar aquí. Y vamos a seguir al ratito. Nos vemos en unos segundos más. Pues antes que sigo manejando, voy a ir rapidito al baño. Ay, ay, ay. Qué frío. Mira aquí. Se carga la pila, la... No sé cómo se dice de tu caro eléctrico. Estos basureros aquí. Mira esto. Es hielo. Tiene hielo. Y se abre así. Pero bien, porque no se puede solo... A ver así. Lo tienen así. Porque aquí hay osos. Y así los osos no entran. Y sacan la basura. Así está más seguro. Aquí está el baño. Voy al baño rápido. Antes de seguir manejando. Así un ratito. Vamos a estar en otra parte. Pusible Kamloops. Quién sabe dónde. Los camiones esperando. Y nos vemos... En unos segundos. Los camiones... ¡Suscríbete! 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 ¡Hola amigos! Aquí estamos en la gasolinera. Estamos en Petrocánada. En la ciudad de Kamloops. Y voy a comprar... Diesel. Tapé. Así se paga. Y... ¿Cuánto? Hasta... Hasta 250. Sí. No va a llevar tanto. Pero... Así lo hacemos. Llenando... Con diesel. Porque de aquí, nos vamos a llenar con más diesel. Hasta que llegamos. La provincia de Alberta. Donde está más... Barato. En un E&W. Hay la gente con sus... Trailers. En su tiendita ahí adentro. Arrofescos y todo. Y aquí estamos en Kamloops en ruta. A Alberta. La provincia de Alberta. Canadá. Hay tanto frío aquí como en las montañas. Hay mucho menos. Se va mi dinero. Se va mi dinero. Se va mi dinero. Con un litro. De diesel. ¿Dónde estás María? ¿Se va? ¿Va a la tienda comprando agua? Yo me voy al baño. Aquí tienes un convenience store. Super... Super stuff. Convenience. La lotería. 40 millones. 6.49. ¿Eh? I'm off to go. ¿Vas a baño? Ok. Vamos. ¿Vas a baño? 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 Sí. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Uh, this is my one here. I have, I have, I think I have a car here. Doug P. Vlogs. Doug P. Vlogs. Is it all, uh, tourist stuff? Tourist stuff. Tourist stuff. Traveling around Mexico, Belize. Mexico where? Puerto Vallarta? Cancun. Oh, Cancun. Ah, that's like... Cancun Chiapas. You gotta be 20 years old to go. Ha, ha, ha. Old guys like us. Well, like... But you got like Chiapas in it. We are old. Those are nice places. We are old. Yeah. Ha, ha, ha. Well, it's better to go on the Pacific side, I think, for Mexico. Ah, yeah. Yeah, we haven't filmed on the Pacific side yet. Oh, you have to go there. Yeah, yeah, we haven't filmed there. TV Puerto Vallarta is good. Yeah, yeah, yeah. You go there all the way down the coast, you know. We, we go to, we went to Chiapas. Yeah. Tabasco. 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 I am from Tabasco. I knew, I knew a woman from Tabasco. Yeah. She's back in Ontario now. Yeah. Very nice girl, very nice girl. Tabasco. Wow, that's a coincidence. Yes. And Chihuahua. I knew another, another girl from Chihuahua. Wow. Yeah, yeah. I was up from Ontario, eh? Oh. Yeah. Cool. Wow, that's amazing. Cool. I hope you subscribe to our channel. Well, I'm going to check it out. Yeah. Will you remember the name? I remember. I don't have any more cards. I'm out of cards. No, I remember it. You remember? I remember. You can take a picture. I have a photographic memory. Photographic memory? All right. But unfortunately, I also have Alzheimer's. Oh, no. That's a joke. Come on. That's a joke. Where'd you find one of us? Yes. The other one, we have our link of each channel on our... Mine is where, the letter R, U, and then Maria. Right. That one, I'll never forget. Yeah. And then on hers, on the bottom of the page, you'll find my one. My one, he'll never forget. Yeah, I know, yeah. Okay. Nice to meet you. Nice meeting you. Bye. Yeah. Take care. That was cheese sauce. Where is that? A bath for a kicker, I guess. Well, I'm going to pay the camera to go inside the bathroom. To go to greet the beast. Yes. Bye, Dad. Water, water. Where is the water? Yeah. Agua time. Agua is bueno. Yo tomo solo agua. Coke and Pepsi. Yeah. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver los vloggers? Mi canal es Where are you Maria Where are you Maria Where the letter R, you and then Maria No, I don't have petrol No worries, $3.50 for you then Alright It'll be Visa I have debit here Not the same Do you need receipt? No, I'm good So your points card is linked to your Visa card Oh, really great Oh, great This is my YouTube channel Okay Leave us a comment Yeah, sure And subscribe Subscribe You're going better Alright, thanks Say hi, say hi Bye 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 Dos subscriptores Una gasolina Gasolinera No lo voy a corregir, eh Que él hable su idioma como que él quiera Si yo hablo mi Spanglish Está un poco mal, pero Se pueden reír de mí Y no me molesto Pues vamos a seguir manejando Y nos vemos Y nos vemos Al ratito Right Hola amigos Seguimos en camino a Alberta Estamos en un pueblecito que se llama McClure Pero yo paré Para que ven El tren El tren de cargamento Yo creo que esto lleva coal O algo así Y aquí Está prohibido Que tocan su ¿Horn? ¿Cómo se llama horn? ¿Saxon? Y es aquí es el tren Pasando Por McClure British Columbia Ya está llegando al final Míralo ¿Ese es Canadá? Adiós tren Ya se va Ya se va Y ahora Esto se va a levantar Oye la camvana Bing, bing, bing Míralo Ya está abierto el camino Así se hace aquí en Canadá Qué bonito el día Está poco fresco Pero el sol Está fuerte Mira Está rico Está rico Está rico Está como clima Espero que están disfrutando este video Ahorita Encontramos una tienda de fruta Así vamos a parar A ver si hay unas frutas Para comer mientras que estamos manejando Ahorita te llevo la tienda allá de las frutas Aquí está el frutas Aquí está el frutas Mira, tienen los pumpkins Listo para Halloween ¿Estás esperando? ¿Estás esperando? ¿Estás buscando fruta? Sí, encontré Pero no hay muchas Ok Porque ya la temporada se está terminando Ya la temporada se está terminando I know, I know Tengo unas Uvas Ok ¿Quieres algo? No 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 i'm asking for miracles right all right so that'll work are you sure yeah you want to check they have a pier here on this side here tenemos peras uh you want me to pay here sure ya no hay mucho arabes las panzanas pues conseguimos unos uvas y algo mas y vamos a seguir manejando para alberta allá afuera esta la carretera y nos vamonos de aqui esta aqui es la tarjeta del negocio donde compramos las frutas a ver como lo hago en el sol es eso en ese lugar aqui esa es su tarjeta de ellos hola amigos paramos otra vez estamos aqui mira los cerros la montaña no se como se llama pero palitos negros todo quemado había fuego todo eso tenia fuego se quemo todo y estamos aqui en Lewis Creek es un tienda de antiguidades vamos a ver que tienen a ver si me dejan filmar allá adentro voy a tratar de hacerlo muy discretamente per mi el desastre de la montaña por lo que no 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 las cosas son antiguos aquí just looking around yeah i was back there long time ago they still walk through here together yeah yeah we were here a couple years ago oh i see okay nice yeah it's good you came back one yeah back again yeah you're new orders right see again are you new orders uh my boss is over there she's the new owner she took over two years ago yeah i remember they were selling it oh okay oh man they're gonna be gone her dad's store right and it was only antiques and now it's antiques and um all the adizan crafts that's good it's perfect it's great it's great good yeah enjoy all right thanks also sell coffee if you feel like coffee oh okay i'll let my wife now she's the coffee drinker i drink only cokes and pepsi oh i see okay i drink only poison yeahHis y herramientas antiguas placas antiguas yo tenía ese disco y fuimos al concierto de él en vancouver una vez que se a un teléfono comienzas ¿cómo es? hola, ¿cómo estás? también hay una cámara ¿cómo estás? 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Somewhere? Is that beautiful. Is that beautiful? Is very beautiful. Oh, my God. A ver, ¿qué más hay aquí? ¿Qué es eso? Absolutely. Oh, that is not special. Oh, that is not special. That's meant for you. With your black shirt, that's beautiful. That is very pretty. Beautiful. Yeah. Wow. So, we're just visiting Lowe's Creek. Well, very pretty. That is very pretty. What do you think? No sé. Should we grab it or no? I don't know. No? Es que pensarlo. Oh, yeah. Pues esta chingón esta tienda de antigüedades. Mira, el culo viejo de Coca-Cola y la botella de semana. Esa cruza de un lado de Canadá hasta el otro. Tiene cargamento, mercancía. es un avión con su piloto, oh el piloto, mira el piloto, el Snoopy, Snoopy está volando y aquí hay un carro muy, muy antiguo, a veces aquí hay muchos más y los venden si lo haces en mi store como nuevo, el llanto de refacción se va atrás mira aquí amigos, la montaña, es Mount Robson o algo así se llama, lleno de nieve y allá arriba hay un frío, a la chingada, pero mira que belleza muy bonito, ya estamos entrando a la provincia de Alberta ya estamos saliendo a Colombia Británica, entrando a la provincia de Alberta salimos de Vancouver a las 5 de mañana y ahorita son casi las 5 de la tarde tamastikon, where are you Maria, conocimos un amigo de Nigeria que se llama Prince él está trabajando en un pueblo como una hora de aquí y dice que se va para Edmonton, Alberta y necesita, necesita un ride, así hicimos espacio en la camioneta y la estamos llevando para Edmonton mira esa belleza allá arriba, mira eso pues amigos, mira el letrero welcome to Alberta ya llegamos a Alberta, todavía nos falta bastante el viaje, pero estamos como a la mitad vamos a seguir y te voy a mostrar más mira aquí los animales, que son, como se llaman, elks, elks hay bastantes elks, como se llaman en español, yo no sé en inglés es elk alce alce no, eso está abajo miren esto amigos es un elk mi esposa mi esposa dice que en español se llama alce miren este animal precioso aquí comiendo en la orilla de la calle de la carretera esas montañas allá son los Rocky Mountains los pinos y estamos cerca a Jasper Park Lodge aquí en Alberta miren la belleza del lugar y este animal precioso solo anda comiendo no le hace caso a nadie pero también no te acercas porque te mata en un segundo rápido wow que bonito ya me voy muy práctico de la carretera aquí todos manejan despacio porque es la ley cuando hay animales despacito pues vamos a seguir vamos a seguir vamos vamos a seguir vamos a seguir para Edmonton no, 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 no si crees en eso puedes estar friando en cualquier lugar dijimos a nuestro amigo aquí Prince que es de Nigeria le dije que anda a montarlo y le voy a filmar para que se vaya un video viral para que quiera viral dice que no no, gracias no, no, no No, no, no no, no no, no No, no no, no y si le gusta su vida bueno 好 coming in así que se pueda por eso no y su si hasta aquí Following Los vemos ana Lo on ¿Qué pasa? Viene corriendo porque está enfriando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, está enfriando ¿Qué pasa? Sí Pues amigos ese va a ser el final de este video porque ya está quedando oscuro Paré aquí en la gasolina Shell y hay un E&W también Todavía no hemos llegado a Edmonton nos falta 4 o 5 horas pero está quedando oscuro así este video con esto creo que lo voy a terminar y te vemos en el próximo video muy muy pronto va a ser aquí también aquí de Alberta gracias para suscribir a mi canal para dejarme comentarios dame un like gracias para todo desde Alberta Canadá nos vemos a la próxima chau chau